Nosotros, en mi caso, como presidente, tengo que cumplir con lo que establece el artículo 89 de nuestra Constitución. Ayer hablaba yo por teléfono con mi amigo Alberto Fernández, de Argentina, con quien llevamos muy buenas relaciones. Es un hombre bueno, solidario. Y le comentaba esto, en la Constitución de Argentina no está contemplado lo del apego a principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos. En nuestra Constitución, sí. Esto viene de la época del presidente Juárez, de esa frase memorable de que entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Puede ser que no se conozca mucho el artículo, por eso hasta convendría ponerlo. ¡Gracias!